Música Amigos de Emprendedores TV.pe, tu canal por internet, estamos en el mes de la patria y justamente me da mucho gusto que hoy esté con nosotros nuestra invitada Marielena Campos, ella es gerente general de la empresa Motivos, está en el rubro de regalos personalizados con toque de peruanidad y lo que vamos a observar en estos momentos en pantalla son aquí el liñito del espino, está aquí a este lado y también hay ahí otro peruanito, ¿no es cierto? con su vicuñita hermosa, así que vamos a preguntarle a Marielena de cuándo está la empresa, esta es una empresa familiar, ella trabaja junto con sus hijos, ella estudió ingeniería metalúrgica en Cerro de Pasco y está ahora para contarnos su historia. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Florinda? ¿Cómo estás? Y el mes de la patria justamente con esos trabajos tan bonitos, cuéntame, ¿desde cuándo con tu empresa? Bueno, Motivos empezó en el año 2005, ¿no? Desde allí empezamos a crear esto porque vimos la cantidad de personas que le encanta lo nuestro, ¿no? Entonces, como Perú está de moda, obviamente fue eso nuestra partida, ¿no? Entonces, empecé a crear estos diseños, por cierto, es en una forma muy particular porque... Son todos en tela, ¿no? Así es. Este es un, por ejemplo, este liñito del espino está hecho en tela. Así es. Empezamos con la técnica del SOF, ¿no? Y de ahí ya, bueno, las técnicas propias que uno tiene, ¿no? O sea, cuando los confecciono, obviamente vuela la imaginación y empiezo, pues, a crearlos, ¿no? Así es. Ahora, este en este caso es una lámpara, ¿no? Sí, es una lámpara. Vamos a conectar allí para que vean el detalle. ¿Qué? Cada detalle de estos tiene una funcionabilidad, ¿no? Siempre va, no es solamente un adorno, sino... Tiene un... es utilitario. Es utilitario, así es, ¿no? Es un plástico. Entonces, bueno, mayormente las cosas, adornos están a un lado, pero... Aquí tú le has dado una función, que es la iluminaria. Claro, tiene una función, así es. Perfecto. Y tiene su historia, que han buscado, ¿no? Es más, así es. Y de toda la historia. Cada uno de ellos sale con sus historias, ¿no? Y donde cuentan son historias andinas, ¿no? En realidad, o sea, son esos cuentos que... ¿Cuántos cuentos los has transformado en estos regalos personalizados, estos trabajos? Bueno, ahorita tenemos como más o menos una variedad de 11 a 12 cuentos, ¿no? Que todos están expresados en el arte, ¿no? Y en este caso, allí, ¿qué tenemos? Este es un niño andino, que está con una vicuñita. El material que utilizamos es netamente peruano, ¿no? Es 100% lana. Como si fuera la ropa... Así es. Es la ropa auténtica que usa la persona que vive en sierra, ¿no? Perfecto. ¿Y cuánto cuesta uno de estos trabajos, por favor? Bueno, tenemos desde los 50 soles hasta... Te digo, hasta 300, 450 soles, dependiendo de cómo... ¿Esto, por ejemplo, el precio tiene? Esto de acá está en 100 soles. Pero, ¿no? 100 soles. Y es bien trabajoso esto. ¿Cuánto tiempo te lleva hacerlo? Bueno, mayor parte de mis trabajos, o sea... ¿En todos los manos, no? Sí, sí. Y mayor parte los hago en tres días, cuatro días, ¿no? Y si es que hay algo más que hay que adicionar o algún detalle más... Y tiene acá la marca Perú, ¿no? Es una semana. Sí, tenemos... Somos licenciatarios de la marca Perú. Ajá. Perfecto. Y también somos... Estamos en Mincetour, estamos inscritos como artesanos. Ajá. Y todo eso nos ayuda, ¿no? A sacar adelante motivos. Así es. Y en este caso, por ejemplo, ¿qué precio tiene este límite? El límite del fin. Esto de aquí está en 180. Bueno, me parece un precio bastante razonable para lo que yo estoy viendo aquí, que hay de trabajo, ¿no? Realmente. Sí. Bueno, empezamos esto con... Ya llegamos ya de repente al tiempo de la Navidad y vemos que en Cusco se pide bastante este niñito, ¿no? ¿Te piden desde Cusco? Sí, es el niño de las espinas, ¿no? Tiene su cuento, ¿no? Y... Es el niño que se escapa y... El niño que se escapa, así es, y se incrusta con la espina en el piecito. Y está llorando allí para que... Así es. Mucho dolor de la espinita, ¿no? Así es. Qué lindo, realmente. Te felicito. ¿Qué otros trabajos más se realiza? Bueno, motivos... Se divide en dos líneas en sí, ¿no? Tenemos para los gustos de todos, prácticamente, personalizados. Si alguien te sugiere un personaje, ¿tú lo trabajas? Yo lo trabajo, ¿no? Yo lo trabajo. En un principio... ¿Qué te has pedido, por ejemplo? ¿Qué otros trabajos has hecho? Bueno, aparte de lo que es de motivos Perú, tenemos emotivos de amor, que se hacen con peluches, ositos, pero son unos ositos también muy, muy peculiares, particulares, que nosotros los formamos, ¿no? Y es el detalle, cómo lo representamos, ¿no? O sea, suponiendo que una persona viene y, bueno, quiere amistarse con la pareja y le quiere llevar una sortija. Entonces, esa representación lo hacemos entre los ositos, una pareja, por decir, ¿no? El osito con su manita escondida y con la sortija y que... Que le va a la sortija. Así es, ¿no? Qué lindo, qué bonito. Esa es la idea. Muy bien, cuéntame, entonces, ¿cómo hacemos para contactarnos contigo y hacerte los pedidos? ¿Y con cuánto de anticipación vamos a hacer los pedidos? Bueno, un pedido puede hacerlo con una semana de anticipación, ¿no? Dependiendo de lo que quieran. Si es algo nuevo que no lo tienes en stock, o si lo tienes en stock también. Si lo tengo en stock, no. Si lo tengo en stock, obviamente lo tenemos, no hay ningún problema, ¿no? Los podemos enviar a donde... También hacemos delivery, por ejemplo. Pero sí, si es que vamos a formar algo especial que nos pidan, entonces ahí sí es una semana, por lo menos. Por lo menos en la situación. Sí. Muy bien, quiero que des en estos momentos tu fanpage para que puedan contactarse contigo. Si tienes, dar teléfonos, correo, todas formas de contacto, por favor, para poder comprar. Ok, estamos en Facebook, Motivos Perú. Y tenemos también Twitter, estamos en Twitter, es arroba Motivos Perú. Este, el correo que nos pueden escribir también, ¿no? Si desean. ¿Cuál es? Es este, Motivos Perú, arroba Gmail. Perfecto. Muy bien, yo te felicito realmente porque esto es una empresa familiar, ¿no es así? Así es. ¿Todo trabajas con? Estamos todos, bueno, mi hijo que lleva la parte de marketing y publicidad, Carlos Manuel. Ya. Mi hija, Carla, que también es la parte administrativa y contabilidad y todo lo que es números, que yo no soy fanática de eso. Ella es la mujer de los presupuestos. Así es, ¿no? Muy bien, muy bien. La parte técnica también la elabora mi esposo, pone la mano ahí, mi hijo igual. Entonces, mayormente esto es una empresa familiar, ¿no? Perfecto. Marilena, ¿dónde va a estar tu empresa familiar? ¿Cuál es la proyección de aquí a un año? ¿Qué van a estar haciendo? Bueno, nuestra proyección es, en realidad es bastante, les digo, porque me encantaría tener tiendas sucursales por todos los distritos, ¿no? Todo lo vendes por Facebook, ¿no? Todo está en Facebook, ¿no? Ah, pero te gustaría tener puntos de venta. Claro. Una tienda física, obviamente, de artesanía, ¿no? Estamos por abrir una, en el mismo Chaclacayo, por ejemplo, ¿no? Ya, por estar en Chaclacayo. Con unos amigos socios, entonces estamos viendo abrir una tienda de lo que es pura artesanía, entonces quizás nos ubicamos ahí. Pero me gustaría aquí, nuestro afán es irse de repente al aeropuerto o de repente buscar una tienda donde realmente les encante, ¿no? Mostrar todo lo que tenemos. Yo te felicito realmente a ti y a tu familia por atreverse y por hacerle a tu familia. Gracias. Felicitaciones. Gracias, gracias. Espero que pronto nos cuentes ya de la inauguración de tu tienda. Así es, muy bien, gracias. Amigos, una pausa, felicitaciones. Gracias. Gracias.